¡Qué triste anduve por el mundo! Sin tener a mi Jesús Y ahora que lo he encontrado ¡Qué feliz me siento yo! Con la paz y gloria eterna Que en su amor me concedió Cuando andaba en tribulaciones En su santa mano me extendió Y en su gran misericordia Mi pobre alma rescató Y hoy yo quiero su palabra Predicar al pecado Al mundo quiero testificarle Lo que hizo el Salvador Porque siendo yo un perdido Con su sangre me limpió Perdonando mis pecados Y en su gloria me sentó ¡Aleluya! 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 ¡Mi Señor! Gloria a Dios